Municipal de Tranqueras, con dos variantes en el Artigas, entran Javier Rivero y Enredo Santos en sustitución de Pelaes y de Olivera, dos variantes en el Artigas, sin cambios en el Nacional, cuando les aclaramos que el expulsado Nacional hoy fue un Márquez, pero no Marito, sino el jugador Juan Carlos Márquez, el volante, que fue quien reaccionó, no lo habíamos visto claramente, en definitiva Juan Carlos Márquez fue el hombre expulsado del Club Nacional de Fútbol, también el hombre que reaccionó, seguramente esto le va a costar uno o dos años de suspensión y el gol de Nacional, el número tres, Marito Márquez, fue el hombre que en definitiva empató el partido para el Club Nacional de Fútbol, cuando se está entonces iniciando pocos segundos de este comienzo del segundo tiempo en el empate Artigas 1-Nacional 1 y que define el campeonato oficial 1997. ¿Qué te dijeron? Vamos a probarlo, estamos quietos. Y, y, ya, vino, vino. ¿Qué te dijeron? ¡Gracias! 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 ¡Qué onda esa, pote ahí, pote! ¡Vamos, joder! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Vamos, venga! ¡Hasta! 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 ¡Hasta ¡Vamos! ¡Vamos! Juan Carlos Díaz por Pablo González Es el primer cambio que hace el Club Nacional de Fútbol En el primer cuarto de hora de este segundo tiempo Un González que se va bastante cansado Y un Juan Carlos Díaz que le va a intentar aportar su cuota de muy buen fútbol A este medio campo del Nacional Que tiene en esa función hasta el momento a Richard Leite Es un Nacional que ha trabajado a destajo en este segundo tiempo Buscando superar la adversidad en cuanto a la superioridad numérica Que tiene 11 contra 10 el Artigas Fútbol Club Un Artigas que ha generado una sola oportunidad en un remate de Atilio Medina Que despejó Jaime y que Tabaré remató finalmente afuera El partido continúa en el primer cuarto de hora de este segundo tiempo Uno a uno y todavía realmente no se puede saber Quién podrá ser el ganador de este encuentro Cuando reitero, Artigas está jugando con 11 y Nacional con 10 Que da Fiora, que da Fiora Una primera paro allí Vamos Juan Bien, bien, bien ¡Vete, pata! ¡Vamos, pata! ¡Vete, pata! Artigas se cayó Walter Suárez y aquí sí nos pareció que podía haber sido penal y el juez que ya había cobrado un penal para Nacional que aparentemente no fue tan penal como este decide que no había sido nada en la jugada y el partido continúa. Como reitero, jugada polémica sobre el arco de la Artigas pudo haber sido penal, no sabemos si fue o no, pero fue una jugada mucho más clara que la que determinó el primer penal y el empate de Nacional. Sigue el partido uno a uno aquí en el estadio, en esta final que está siendo bastante pareja como era esperado entre Nacional y Artigas. ¡Vamos, pata! ¡Viva la pelada! Y en un fulminio contragolpe de Nacional casi llega el segundo Entre Artimes Fernández y Walter Suárez Por izquierda Artimes se va a la saga del Artigas Un remate aéreo al área donde entraba Walter Suárez Que siempre culmina en buena forma esta jugada Casi siempre termina en gol Finalmente la definición de Walter Suárez se fue afuera apenas por el segundo palo Y se perdió Nacional esta segunda oportunidad en el característico juego y fútbol de Nacional Que es el contragolpe que casi aquí reitero termina en el segundo gol para el Club Nacional de Fútbol Cuando corren 20 minutos de la segunda parte de este partido definitorio ¡Viva la pelada! ¡Viva la pelada! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Tú te 30,00! ¡Ey, ey, ew! RIVA, RIVA! ¡En Utah, la C le 30,00! T оперación de cinco milagros! ¿Qué es eso? Lo puedo abrir todo, ¿qué? Lo puedo abrir todo, ¿qué? A ver, a ver... ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Porque el pueblo! ¡Porque el pueblo! ¡Apuntamos! ¡Están cansados! ¡Mustos de Valdonada! ¡Están cansados! ¡Vデita! ¡Encerrado! ¡a persecución! ¡Fíjate! 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 ¡Es de lo que se nos paga! ¡La opción! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Vamos! ¡Fíjate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!